Más información www.más.org La verdad que la tomamos bastante tranquilo en el sentido de que se salió a explicar muy bien de que no es una intervención demasiado compleja que va a llevar alrededor de 45 minutos una hora y entonces lo dejan bastante tranquilo Si, va perfecto, aparte es una persona muy positiva que no tiene egoísmo, no tiene bronca para nadie, es un ser elegido, pienso yo O sea que usted cree que va a salir bien, gracias a Dios, sí, sí, lo presiento A continuación se va a hacer la finalización de los compañeros presidenciales con la tienda de la gran lugar de la audiencia y el doctorado Gracias 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 Gracias